Y entonces seguimos con el minueto en sol mayor, minueto, sol, esta G quiere decir sol mayor, y B, W, V, 116, listo, tres cuartos, tonalidad de sol mayor, tiene Fa al comienzo de su armadura, y tocamos alegreto. Comencemos desde los primeros compases, forte el primer compás, recordar que el Fa sostenido que está al comienzo de la armadura es una alteración, quiere decir que donde haya un Fa como en esta nota que es Fa será sostenido, porque aparece al comienzo de la armadura. El metrónomo, ¿cómo tenemos el metrónomo? Tenemos el metrónomo en cuarenta, cuarenta, listo, vamos a hacer esta práctica. Ya hicimos tres primeros compás, dos primeros compás, vamos al cuarto compás que es piano. Siguiendo el metrónomo, volvemos los cuatro primeros compás. Seguimos, tercer compás. Pasamos al compás cinco, sabemos que venimos piano desde el compás tres, y en el compás cinco, mezzo forte. Muy bien, cuarenta. La segunda. Música Compás 5 y 6, meso fuerte. Pasamos al compás 7 que también es meso fuerte. Dedo 1, mano derecha. Do, re, do, si, do. Y el compás 8. Tres tiempos. Blanca con puntillo, el compás 8. 1, 2, 3. Compás 7. Siguiendo el metrónomo. Vamos desde el compás 5 hasta el 8 que es meso fuerte. Compás 5. Muy bien, compás 5. Compás 7. Compás 7. Compás 7. Compás 7. Y compás. Compás 8. Separé 1, 2, 3. Compás 8. volvemos compás 5, 6, 7 y 8 mezzo forte vamos a hacer algo compás 7 este es con dedo 1 dedo 2 y dedo perdón perdón correctivo la es dedo 5 dedo 5 fa dedo 2 y sol dedo 1 mano izquierda pongamos este lápiz aquí que no nos estorbe tanto bien compás 5, 6, 7 y 8 compás 7 no tiene staccato perdón compás 8 mi fa sostenido compás 7 do mano derecha dedo 1 la mano izquierda compás 8 compás 8 y el 9 compás 8 y el 9 y el 9 compás 8 el 9 vamos con estos 8 compases desde el uno hasta el ocho, tonalidad de sol mayor porque tiene fa al comienzo de su armadura, mano derecha clave de sol, mano izquierda clave de fa, se toca fuerte y está en compás de tres cuartos, cada compás dura tres tiempos, vamos, comenzamos. Estamos en el compás tres, piano. Vamos al compás cinco, no sé si es con dedo tres, de pronto sí. Bien, pasemos al compás seis, compás seis, recordad que venimos mezzo forte. Vamos al siete. 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 Estos son los ocho primeros compáses. Vamos con otra vez desde el compás uno hasta el ocho, con tempo en el metrónomo de cuarenta. Estos son los ocho primeros compás. Vamos con otra vez. Vamos al cinco. Vamos al cinco. Hay que corregir el cinco, lo he puesto con dedo cuatro y es dedo tres. dedo 3, 1, 3 para el siguiente compás 6 dedo 4, 1, 4 y acá en el compás 7 está correcto listo vamos, vamos, compás 5 compás 7 perdón, compás 8, mano izquierda son corcheas dos pasos tenemos bien, pasemos al compás 9 el compás 9 y 10 son repetición el 11 y el 12 también son repetición de los primeros 4 compás compás 11 ciano, recordad hicimos hasta el compás 12 compás 9 es fuerte compás 10 también 11 piano y 12 piano pasemos al compás 13 el compás 13 es la repetición del 5 espérese, no, 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 corregir do, mi, sol no, no es una repetición compás 13 mano izquierda mano izquierda siguiendo el metrónomo ahora mano derecha creo que es con dedo 5 y se corre para el compás 14 el dedo 5 de mano derecha vamos a escribirlos anotarlos compás 13 dedo 5 4 3 2 y 1 este es dedo 3 y mano para el compás 14 igual se corre el dedo 5 para la nota re 2 y la 3 2 y dedo 1 mano derecha vamos con compás 13 compás 14 compás 14 y 3 y los mismos dedos que se utilizaron en el compás 13 que se utilizan en el compás 14 compás 14 compás 14 vamos al 15 vamos al 15 y 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 y el 15 el 16 movemos dedo pulgar debajo del dedo 3 3 para tocar la nota sol 3 3 3 2 3 3 2 2 3 5 5 5 3 3 4 5 4 5 5 5 6 6 8 9 10 10 10 6 10 11 10 10 11 11 10 11 11 12 11 12 12 13 13 14 14 15 15 Mano izquierda, compás, compás quince. Y el dieciséis, sol, re, compás dieciséis. Estábamos en el compás dieciséis. Que se vean bien las notas graves en el teclado y la aguda. Sigamos repitiendo el compás dieciséis para volver desde el primer compás. Compás dieciséis. Sol, dos, sol. Mano izquierda. Y mano derecha con dedo uno. Sol. Un, dos, tres. Es blanca con puntillo. Sol. Un, dos, tres. Ambas manos. Sol. Un, dos, tres. Ambas manos. Y como hay signos de repetición en el compás dieciséis. Observemos. Signos de repetición. Bien. Entonces, vamos a volver al primer compás. Muy bien. Vamos al primer compás fuerte. Siguiendo el metrónomo. Compás tres. Piano. Compás tres. Vamos al compás 5. Compás 7, compás 8, corregir. Recordemos la posición frente al teclado, sentados en el borde de la silla. Espalda recta, hombros sueltos y los pies tocando el suelo. Los dedos curveados. ¿Y qué más hay que hacer? La respiración. Estar pendiente también de tomar aire, llenar el estómago. Ir soltando lentamente. Otra vez estamos en el compás. Volvemos al compás 5. Compás 7. Perdón, siempre me equivoco en el compás 8. Compás 8 es, sostenido. Vamos. De, mi, fa, re, mi, fa. Vamos. De do uno. Compás 9, fuerte. Bien, pasamos al compás. Di 11, piano. Compás 10, perdón, 11 y 12, piano. Vamos al 13, compás 5, compás 13, dedo 5. Mano derecha, dedo 5, mano izquierda, también. Compás 13 y 14. Mi, re, do, si, la, mi, re, do, si, la, mi, re, do, si, la. Corremos, corremos, corremos los dedos, mano izquierda a la nota la, con dedo 5 y corremos dedo 5 hacia la nota re, mano derecha. Compás 15. Compás 15. Compás 15. Mano izquierda. Cuatro. Compás 15, mano derecha. Este fa es sostenido. Y el 15, tornamos dedo pulgar debajo del dedo del medio, o dedo 3. Otra vez. Compás 16. Bien, como ya hemos repetido desde el primer compás hasta el 16, vamos con el 17. Mi, re, do, si, la, 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 si, la Re sostenido, si, si. Mano izquierda. Mi, re, si. Bien, vamos, mano derecha. Bien, vamos, adelante. Compás 17, nexo fuerte hasta el 20. Bien. Siguiendo el metrónomo. En 40 está el metrónomo. Siguiendo el metrónomo. Pasamos al 18. Mi, re, si, mi. Uno, dos, uno, dos, cinco dedos. Mi, re, si, mi. Compás 18. Mano izquierda. Mano derecha. Perdón. Perdón. El compás 18. Me he equivocado en otras ocasiones. Y esta nota es mi. Esta nota es mi. Mi, mi. Tienes staccato para mano derecha. Sol, dos, tres, 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 tres. Para mano derecha, compás 18. Y слова. Dice. Tcha. Siguiendo. Mi. En bears. Tcha. 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 recordar el estacato estacato perdón las notas que no tienen estacato son de mano izquierda las notas que no tienen estacato son de mano izquierda las notas que no tienen estacato son de mano izquierda las notas que no tienen estacato son de mano izquierda ahora mano derecha compás diecinueve las notas que no tienen estacato son de la mano izquierda la mano izquierda las notas que no tienen estacato son de la mano izquierda el diecinueve era sol fa sol fa mi sol fa mi este fa sostenido ahora compás veinte mano derecha fa sostenido es fa antes había hecho a al contrario me había equivocado había pisado la nota re pero es fa si 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 stacato si 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 fa sostenido si 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 vamos compás veinte mano izquierda ui ui el fa sostenido por aquí he cometido unos errores corregir si 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 Si, re, fa, si, fa, re. Si, re, fa, re. Si, re, si, fa. Si, re, si, re, fa, si, re. Si, re, fa, re. Si, re, fa, si, fa, re, fa, re. Ambas manos compás veinte. Metsoforte. Venimos con metsoforte desde el compás diecisiete. Sacato. Estacato. Estacato solo para mano derecha en el compás veinte. Estacato solo para mano derecha. 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 Estacato mas a parte de con naught y el apacete. Estacato bastante bien de verdad. Mano izquierda, corcheas. Adelantemos. Adelantemos. Repitamos compás 20 para seguir en el compás 21 que es piano hasta el compás 24. Vamos, compás 20. Compás 21, piano. Recordar los pasos tenidos. Mi, sol, si. Mano izquierda. Mano derecha. Mano derecha. Mano derecha. Ambas manos, compás 21, piano. Compás 22, tienen staccato ambas manos. Notas del lado derecho y del lado izquierdo. Mano izquierda. Si dedo 5, compás 22. La dedo 1, sol dedo 2. Mano derecha. Fa sostenido. Fa. Si, fa. Si, sol. Mano derecha será fa. Ahora miramos con qué dedos se tocan. Fa sostenido. Fa sostenido. Mano derecha. Fa. Si. Mi. Compás 22, ambas manos. Fa. 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 Su, ambas manos, compás veintidós. Vamos al compás veintitrés, a estacato también. Mano derecha, la, la, mano izquierda, la, mano derecha. Fa, sol, la, fa sostenible. Fa, sol, la, 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 la echa. Tresillo Mano derecha Tresillo Compás 23 Fa, Sol, La Fa, Sol, La Tres, Cuatro y Cinco Dedos En un tiempo deben sonar Las Tres Notas Listo Mano izquierda Tresillo Dos También tienen Staccato Compás 23 Ambas manos Otra vez Con dedo tres Mano derecha Pasamos al compás 24 Seguimos piano Hasta el 24 Venimos piano Desde el compás 21 Compás 24 Mano izquierda Un Dos Tres Mi Mano derecha Mano derecha Mi Tres Mesa Siguiendo Siguiendo el metrónomo Pasamos al compás Al compás 25 Al compás 25 Seguimos Compas veinticinco. De acuerdo. Sigamos. Compas veinticinco mezzo forte. Practiquemos. Compas veinticinco. Mano izquierda. Dos. Tres. Mano derecha. Ambas manos compas veinticinco. Tomando la respiración. Vamos a hacer compás veinticuatro piano y veinticinco mezzo forte. Otra vez veinticuatro y veinticinco. Perdón. Perdón. Tenemos. So, mi. Mano derecha. Veinticinco Veinticuatro y veinticinco Otra vez veinticuatro y veinticinco Un, dos Compás veinticinco Vamos al veinticinco Mano izquierda Mano derecha Mano derecha Veinticinco Compás veintisiete Compás veinticinco Compás veinticinco Mano izquierda Ambas manos compás veintisiete. Ambas manos compás veintiocho, después de estar con dedo uno en sol, compás veintisiete, pasamos con dedo tres a fa, compás veintiocho, mano derecha. Ambas manos compás veintiocho, re, la, re, mano izquierda, uno, dos, cinco, dedos uno, dos, cinco, ambas manos. Ambas manos compás veintisiete. Ambas manos compás veintiocho. Ambas manos compás veintisiete. 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 esa temperatura y la me descuadra el sonido bien, compás 29 piano teníamos mezzo forte desde el 25 hasta el 28, 29 piano 4 1 1, dedos, 4 1 mano derecha staccato compás 29 ahora mano izquierda dedos, 4 4, 2 dedos, 4 dedos, 4 fa 4, 2 esto hay que corregirlo así he escrito mal escribí escribí 2 escribí 4, 2 y el dedo 2, mano izquierda 1, 4 2, 4 2, 4 2, 4 bien, vamos compás 29 es la la re re, re mano derecha mano izquierda mano izquierda 1, 2, 3 2, 3 3, 2, 3 siguiendo el metrónomo Vamos al compás 30. Adelantando, compás 30, compás 30, sacato también, mano derecha. Ahora, mano izquierda, sol, 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 perdón, es sol, re. Mano izquierda, sol, 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 sol. Bien, pasamos al compás 31. Venimos piano desde el compás 29. Seguimos piano, compás 31 hasta el 36. Bien, compás 31. Mano izquierda. Paso sostenido, re, so. Compás 31. Mano derecha. Do, re, do, si, do. 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 Bien, vamos. Siguiendo el metrónomo. Compás 31. Compás 31. Mano derecha. Dedo 1. La. 1, 2, 3. También hay que corregir aquí. Escribí más. Compás 32. Compás 32. Esta nota es de lo 4. 4, 3, 2. 1, 2, 4, 3, 2. Mano izquierda. Compás 32. Corregido. Re, mi, fa, sostenido. Re, mi, fa, re, mi, fa. Mano izquierda. Re, mi, fa, re, mi, fa. Este es el compás 32. Mano izquierda. Re, mi, fa, sostenido. Re, mi, fa, sostenido. 3, 2, 3. Bien. Llegamos. Piano hasta el 32. Pasamos al 33. Forte. 33 y 34. Forte. Forte. 33 y 34. Forte. vamos al 35 piano hasta el 36 2 3 2 mano izquierda compás 30 35 2 mano derecha sol 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 la fa la fa el 35 la fa ambas manos compás 35 piano hasta el 36 piano también mezzo forte 37 hasta el 40 mezzo forte 4 2 1 mano izquierda 37 mano derecha compás 38 compás 38 si si re sol mano izquierda mano derecha 5 2 4 5 4 3 2 1 3 2 5 5 las 2 aquí hay corcheas compás 38 vamos al 39 que tiene 3 5 5 5 6 7 7 8 8 8 9 9 10 11 12 12 12 12 12 13 12 13 y vamos al 40 estábamos en el 39 39 y 40 y 40 bien los últimos que nos faltan son 36 37 38 39 y 40 Vamos con el 36 a repetirlo de nuevo. Es piano. 35, mejor. Piano y 36. Vamos al 37, más fuerte, hasta el 40 que finaliza. Y corremos mano derecha a izquierda en el compás 38, 39. Que tiene estacatos ambas manos. Y 40, dedos 5. El 40, este sol es con dedos 5. Corrección. Bien, si no hemos repetido desde el 17, hay que recordar que en el compás 40 hay signos de repetición para ambas manos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que volver hasta donde aparezcan estos mismos signos. Y desde ahí se vuelve a repetir compás por compás hasta llegar al compás final, que en este caso es el 40. Este es el 36 y este es el 40. Bien, esta composición musical, que se llama, su título es Minuet in G Mayor, Sol Mayor. Tres cuartos, tonalidad Sol Mayor, esta es la primera página, los primeros compases. Bien. Y aquí vuelve a ver signos de repetición en el 16. Hacemos una repetición desde el primer compás. Cuando llegamos al 16, pasamos al 17. Listo. Bien, vamos a dejarlo así por ahora, pero hay que mejorar. Adiós. 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 Adiós.